muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y os traigo nada más y nada menos que la actualización de squadron 42 ya sabéis que esta actualización se manda por correo a quienes estén interesados en ella así que bueno es un email que nos llega aquí explicado todo correctamente exactamente que ese informe mensual que os traje hace muy poquito bueno y que más antes de que se me olvide algo muy 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 clave la 3.5 ha salido en live chicos corred insensatos y de aprobar la ya os digo desde ya que estamos trabajando marcel está trabajando en una nueva guía así para que para todos aquellos que todavía no estéis muy seguro y querráis empezar a aprobar el mundo de star citizen y aquellos que os metáis de lleno en la 3.5 bueno pues ya sabéis una pequeña guía para empezar donde se explicarán los controles básicos para qué sirve el móvil las el movimiento el tema de las misiones ya tuvimos hace poco leí un comentario en youtube de una persona que tenía un problema con el tema de las misiones porque había hecho una que era de los malos y tal bueno cuestión marcel lo explicará todo un poco por encima y sobre todo el nuevo sistema de vuelo que es diferente no es que sea radicalmente diferente pero sí es diferente al que hemos estado acostumbrados hasta ahora así que van a estar atentos porque va a salir además pegado a este vídeo no vamos a esperar esa no vamos a tener ese tiempo de espera habitual que solemos tener entre vídeo y vídeo así que bueno sin enrollarme más empiezo directamente con ese report de escuadrón 42 empezamos con el equipo de y a pero para su sub equipo de los personajes en general los personajes de escuadrón 42 han recibido una subida en general en durante todo este mes en general lo que han hecho ha sido mejoras en primero mejoras de combate lo que han hecho es permitirles tomar diferentes tácticas y atacar o defenderse de los diferentes enemigos de una manera más fácil no esto también a su vez ha arreglado algunos bugs que tenían en cuanto a la percepción y a la selección de cobertura que bueno estará directamente relacionado con esto que hemos comentado por otra parte también han trabajado en lo que es el movimiento de los npcs y la integración de la evitación de colisiones ese nuevo sistema que vimos en noticiarios anteriores en esos atv anteriores básicamente hace que ese movimiento sea mucho más suave y que tenga en consideración no los filos las esquinas y a través de las que evidentemente no puede pasar tiene que rodearlas etcétera bueno además de esto también hay una serie de cinemáticas de escenas cinemáticas del juego que han estado trabajando en ellas y les han dado el primer paso seguimos con el equipo de inteligencia artificial pero esta vez el subequipo de naves y en cuanto a las naves bueno pues han implementado nuevas habilidades para los pilotos que vamos a encontrar en general van a ser capaces de determinar ese equilibrio entre atacar y defenderse no van a no van a ser unos unos locos que estén todo el rato atacando y dejándose expuestos pero tampoco van a estar huyendo constantemente no un buen equilibrio es lo adecuado para una inteligencia artificial correcta también se han hecho mejoras en cuanto a lo que es el tráfico aéreo de personajes no jugadores en cuanto a lo que son las zonas de aterrizaje nuevas vamos a ver que tienen su propia vida van a tener que aterrizar harán sus cosas y se irán no bueno pues esa esa y ha estado trabajando en ello pasamos al último equipo de inteligencia artificial esta vez está relacionado con lo social este equipo ha terminado el primer pase de lo que ellos llamaron escuching esto es algo que ya comentamos hace poco que básicamente lo que es es permitir a estos personajes moverse de una acción a otra de una manera mucho más fluida para usar pues los usables que se encuentran por el universo directamente relacionado con esto estos propios usables también han recibido un pequeño paso bueno pues para que funcionen mejor sencillamente pasamos al equipo de animación en el cual ha usado el mes de marzo para trabajar y centrarse exclusivamente bueno exclusivamente o principalmente en los sistemas de salto lo cual pues ya teníamos algunos o sea lo que es pasar por encima de las cosas y eso que ya también hemos visto en algunos atv y hemos hablado de ello bueno han completado esa parte y además la primera iteración de las de las animaciones del personaje femenino que como sabéis ya lo podéis disfrutar ahora mismo en la 3.5 además de esto también han hecho equipo han trabajado codo con codo con la el tema de la inteligencia artificial para empezar a conectar las animaciones de los personajes con algunos con algunas dimensiones específicas de los usables esto lo que va a hacer es añadir realismo al juego no en cuando cojan un objeto lo inspeccionan no pues todas esas animaciones y todas esas todo lo que está relacionado con ellos todo con codo trabajando todo esto está actualmente siendo desarrollado en exclusivo para escuadron 42 pero eventualmente sabéis que esto está conectado y y llegará al universo persistente o sea que sin problemas finalmente para el equipo de animación han seguido trabajando en el sistema de combate de inteligencia artificial para darle a los enemigos más opciones en armas para poder elegir ellas y darle caña a los personajes jugadores es decir a nosotros bueno ya también a otros npcs o sea que bueno ahí está pasamos ahora al equipo de arte el cual ha estado trabajando en dos localizaciones importantes durante marzo la primera de ellas es un planeta que se está muriendo y está destrozado muy interesante no sé qué planeta es pero suena genial por otra parte la otra localización es una que indican que está cerca de de coil no que es esa esa zona que ya vimos en su corte vertical y como no la pondremos en las imágenes ahora mismo aparte de esto bueno están trabajando en cuando terminen con ella en las próximas semanas o esto ya ha pasado marzo así que probablemente ya hayan terminado con esto y hayan pasado a las siguientes localizaciones para poder con ello terminar no y marcarlo como contenido completo en algunos de los de los capítulos que tienen destinados que estén acabados a estas alturas también han estado trabajando en el espacio profundo dándole un toque un toque más bueno más más cool no no todo el espacio tiene que ser negro y oscuro también encontraremos colores y cosas molonas alrededor de el espacio como han hecho esto además de añadiendo le cosas visualmente más interesantes bueno pues se han añadido tres localizaciones clave no llamadas mini sistemas no de eso es como lo llaman ellos de manera interna que ya están ya están colocadas y lo que tienen que hacer es pulirlas lo cual está muy bien algo muy interesante de esto es que esos tres mini sistemas esos tres sistemas son partes separadas de lo que es escuadrón 42 no de ese roadmap no de roadmap no expresado bien de lo que es esa historia de escuadrón 42 lo cual bueno pues le da un toque nuevo y cada uno de estos mini sistemas va a tener su propia característica especial lo cual me da la sensación de que esto lo que hace es añadirle exploración al juego lo cual me encanta bueno y qué más ha hecho el equipo de arte pues sigue trabajando haciendo cosas por ejemplo están haciendo una nueva capital ship una nueva nave capital que la están haciendo desde cero lo está haciendo el mismo equipo que trabajó en la idris muy interesante me gustan las naves capitales ya sabemos que viene una en proceso además también están diseñando una un nuevo club social una nueva fundición una nueva estación espacial además de ello también una base en los asteroides y en una serie de tareas que no pueden ser divulgadas todavía esto es increíble de repente nos acaban de soltar en cuatro líneas una cantidad de cosas brutal que está por venir y encima nos dicen que tienen más pero que no nos la quieren decir hola bueno pues ahí está evidentemente todo todo este trabajo mantienen trabajando codo con codo con interfaz con el equipo de cinemática y asegurándose de que tienen todo lo que necesitan para seguir avanzando en ello pasamos ahora o bueno seguimos con el equipo de arte pero nos centramos en el subequipo de personajes este mes pasado se centraron en desarrollar los conceptos para todas las especies alienígenas de escuadrón 42 al menos las principales incluyendo esto que han terminado con las texturas de los bandul tal y como podéis ver impresionantes me flipa está genial además de esto están trabajando en ropa de nueva armaduras nuevas como por ejemplo la basilisk también están trabajando en nuevos pilote de trajes de piloto y todo ello bueno pues evidentemente pues poco a poco además de esto también pues se sigue trabajando en todo lo que es la ropa y etcétera todo lo que tiene que ver con el personaje femenino que como sabéis ya está en el universo persistente pasamos al equipo de cinemáticas y bueno es que este equipo había planteado para escuadrón 42 habían estado trabajando con 22 tipos diferentes de inmersión no una sería una más film más de película cuando cuando estamos viendo cinemáticas algo así como más tipo de peliculero y otro sería poner el personaje en primera persona no para incrementar esa esa inmersión de lo que se han dado cuenta es que debido a las características del propio juego que han diseñado pues pueden tener las dos qué tontería pues qué es lo que han hecho muy fácil en general por regla general durante las cinemáticas se van a adquirir un tono más más de película no se va a salir a la tercera persona y vamos a tener una especie de cámara que nos va a permitir tener un poco de libertad de visión para ver lo que es la escena cinematográfica y poder captar algunos detalles más cinematográficos no que de la otra manera sin embargo no nos va a limitar en un momento determinado podemos pulsar un botón y volver a nuestro punto de vista de nuestro personaje en primera persona y poder disfrutar de esa misma cinematográfica que está ocurriendo pero en la primera persona de nuestro personaje lo cual bueno está muy bien nos añade muchas muchas posibilidades y bueno la verdad es lo veo una idea genial pasamos al equipo de ingeniería el cual esto no ha cambiado mucho con respecto a lo que os comenté en el último informe mensual básicamente trabajando en el temporal sample anti alias en el ts a básicamente haciéndole mejoras para que las imágenes se vean menos menos puntiagudas también han hecho cambios en lo que es el tema del pelo están haciendo cambios experimentales para que al fin y al cabo bueno se renderice de una manera mejor y tengamos más variedad y sea más más realista también de la misma manera han completado ya esa ese soporte del cpu a las texturas que vamos a ver durante las comunicaciones de vídeo de manera que bueno básicamente se descarga en a la gpu o sea es decir se descargamos trabajo de la tarjeta gráfica para añadirle trabajo al procesador dando así un equilibrio mayor en cuanto al resto de cosas es exactamente igual de lo que hablamos en el último vídeo han hecho mejoras en los tiempos de carga y también han creado una herramienta para analizar las físicas del juego así que bueno si queréis saber algo más de detalles tenéis ese vídeo que publicé hace muy poquito sobre el informe mensual de la unión de estar pasamos al equipo de ingeniería en su rama de programación bueno pues aquí han estado trabajando en el tema de saltar el vaulting es decir esa especie de parkour no que se hace por encima de las superficies esa escalada no ese salto bueno todo eso han estado trabajando por supuesto han estado validando no todas esas nuevas mecánicas para el personaje femenino también han estado trabajando en esa siguiente iteración de lo que es saltar en general todo lo que están haciendo anima mejoras en progresos en las animaciones y simplificando algunas de las cosas a nivel técnico no a nivel de programación muy importante para mi gusto ya han realizado el primer pase de los derribos silenciosos no letales es decir cuando te acercas a un personaje por la espalda silenciosamente y lo dejas caos no pues muy interesante esto ya como sabéis acabará llegando al universo persistente pero por supuesto primero en squadron 42 porque ahora mismo están centrados en ello que más por regla general este equipo bueno pues ha estado trabajando con el resto de los equipos ya al fin y al cabo no deja de ser ingeniería y programación pues para esta nueva cámara que hemos comentado antes el tema de cinematográficas y además también con equipos de inteligencia artificial bueno pues para colocar a los personajes donde tienen que estar y que no se salgan no se caigan etcétera pasamos al siguiente equipo el equipo de gameplay story el gameplay de la historia bueno pues este equipo se ha metido ya con las escenas que vamos a encontrar en el capítulo 4 del juego la cual en su mayoría pues ya están terminadas o planeadas no para implementarlas este equipo ha estado también trabajando bueno al fin y al cabo todos los equipos trabajan entre ellos no pero básicamente han estado trabajando en los en una serie de animaciones que incluyen sillas de operadores los cuales bueno pues ha significado un reto técnico y han estado trabajando bueno pues con el resto de equipos entre ellos el de programación entre ellos de ya para que todo salga bien y bueno hayan estado trabajando también han realizado algunas mejoras en cuanto al tema de los usables bueno todo está conectado pasamos al equipo de gráficos básicamente para resumir lo que han estado trabajando haciendo o en lo que han estado trabajando se resume en arreglar bugs y también en cuanto a los hologramas bueno ya que su iluminación desaparecía y aparecía bueno pues han estado arreglándolo en general para mejorar la eficiencia no no entran mucho más en ello pasamos al equipo de diseño de niveles básicamente este equipo ha seguido trabajando para mejorar ese corte vertical del gameplay de la primer del primer tercio del juego esto significa bueno que se han centrado en hacer en superar esos retos técnicos que se encuentran cuando quieren conectar todos los capítulos del juego de una manera correcta constante y que bueno que el fluir de las misiones no se haga de una manera tal y como tiene que suceder no también han estado haciendo algunas mejoras en cuanto a todo lo que ocurre dentro de las cabinas las escenas que ocurrirán dentro de las cabinas así también como algunas bueno algunas conversaciones el tema de las reputaciones dentro del juego y las acciones del jugador y todo lo que ocurrirá no hay también se ha centrado en lo que es la parte social del juego single player es que como sabéis nuestro comportamiento con el resto de la tripulación tendrá cierto impacto de manera que bueno que ahora gracias a ese nuevo pipeline no que usen que tienen ellos por fin están empezando a trabajar en esa parte social que tendremos dentro de squadron 42 y bueno ya veremos lo bien o lo mal que le caemos a nuestros compis el equipo de narrativa ha seguido trabajando con el equipo de arte básicamente para introducir los nuevos personajes que encontraremos en squadron 42 también bueno pues están trabajando en cuanto a los marcadores de misiones y cómo se reciben no como los recibe el jugador bueno están en ello el equipo de calidad ha echado un cable a las grabaciones no de mocap de captación de movimiento bueno para algunos trozos en las que esas animaciones había un salto no y no no se realizaban bien bueno pasar en estado ayudando al equipo de la misma manera también han estado trabajando en el track view para esa visión interna del juego de desde primera persona lo cual estará muy bien además de ello también está ayudando al equipo de cinematográficas bueno de cinemáticas bueno pues en general ayudando que para eso es el equipo de calidad por último pero no menos importante entramos con el equipo de arte técnico el cual sigue trabajando al sistema de mirar básicamente es como miran o como se posicionan los ojos en los personajes durante las animaciones la cuestión es que han hecho una serie de mejoras ahora mismo ya ya esas miradas no están perfectamente alineadas con respecto a la cámara o a los ojos del jugador de una manera mucho más natural no de lo que ocurría antes o de lo que podemos encontrar en otros juegos infinitamente más estáticos en cuanto a esto bueno han estado investigando ya sabéis cómo es star citizen ya sabéis cómo es chris robert y para él las cosas a medias no le gustan así que ha estado investigando cómo se mueven los ojos esos movimientos sacádicos que se llaman y han estado trabajando en ellos una serie de movimientos rápidos no que realiza el ojo durante las conversaciones para escanear no la cara del que tenemos enfrente bueno pues también lo han implementado de esa manera se consigue una visualización mucho más real ya sabéis bueno esto va así y la cuestión es que lo han conseguido así que pues muy bien por último está este equipo también ha estado trabajando en una serie de plataformas útiles para las animaciones cinematográficas que están trabajando en ellas para dar una primera versión de un exportador remoto para estas animaciones la cuestión es que en su versión final esto aceleraría el flujo de trabajo de todo el equipo especialmente pues para lo que es la animación cinematográfica ya que este animador no puede realizar esa exportación a otra máquina mientras continúa el trabajo esto es muy técnico esto es algo que no vamos a observar con nuestros propios ojos en juego pero va a acelerar el proceso lo cual pues siempre es bienvenido y más a estas alturas de la película en la que todos estamos cansados de esperar y queremos el juego cuanto antes y bueno pues hemos terminado chicos con esto terminamos esa revisión mensual del mes de marzo de squadron 42 que bueno ellos mismos ya nos han dicho que han tardado un poquito más en traernos lo porque han estado liados con la 35 pasa nada venga os lo perdonamos y ya está chicos no os entretengo más recordaros que marcial está trabajando en ese nuevo tutorial para todos aquellos que vayáis a empezar ahora y también para tenerlo de base no empezar a moveros a volar a saber cómo va esto el tema del juego general si no queréis esperar y queréis tenerlo ya con revisar nuestras nuestras listas de reproducción que tenemos bastantes tutoriales han cambiado alguna cosilla pero por regla general los últimos están bastante actualizados y más chicos bueno pues comentarme lo que queráis decirme vuestra opinión quiero saberla quiero leerla suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis darle a la campanita para que os lleguen esas notificaciones de que subimos vídeos y sin más se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao